¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terracraft con Archie y la Mouse. Y bueno chicos, en el episodio anterior tuvimos la visita de Schneider, Master of Schneider. Y lo que vamos a hacer en este episodio va a ser, primero me dijeron que vaya a buscar un tipo de... Primero les voy a mostrar que los animales de mi granja, algo que no les mostré en el episodio anterior, ya se pueden reproducir. ¿Vale? Simplemente creo que no tenían ganas, este tipo todavía no sé qué nombre ponerle. En el capítulo anterior tendrán una escuesta, depende de cómo responden esa escuesta. Vamos a poner... vamos a ver cómo se va a llamar. Me gustaría que elijan un nombre bonito, ¿saben? Que sea tipo Neopomuceno, no los que eligieron Neider. Así que también en la encuesta pondré un par de nombrecitos que se los digo ahora para no alarmar a nadie que dijo... Estos no son los que se dijo Neider. ¡Me echa más huevo lo que dijeron Neider! Lo que me importa es que pongan un nombre bonito, así que posiblemente ponga Endermancito o algo por el estilo, ¿saben? A ver, estos no comen esto. Vale, quiero ver si primero, ¿tienen nombres las champi-ball? ¿Pero aquí? No. Simplemente las ovejas no, no quieren. Ah, si este quiere. Vale, como que quieren pero no, ¿no? Vale, quieren pero no. Vale, el tema, ven que hay más porque les pude dar al principio del capítulo. Bueno, el tema, voy a hacer una cosita con estas plantaciones que también es cierto que no he hecho y que es básicamente quitarlas, sacar varios de cacao y poner más. ¿Por qué? Porque si... Uy. Si hacemos más de esto, voy a quitar parte de los troncos. Ya van a ver, ya van a entender por qué. Vale, la planta de... Lástima la enredadera, pero creo que como la enredadera sigue cayendo, no es tan preocupante. Voy a sacar esto y voy a sacar el cacao. Cacao tengo 6 semillas. Se cuesta y van a entender por qué voy a hacer esto. Porque los troncos cuentan, las semillas de cacao cuentan como naturaleza. Si yo estos troncos dejo la parte de arriba y les dejo las enredaderas, van a contar como naturaleza. Lo voy a volver a poner exactamente en un lugar, o ponerle este, y voy a hacer un tótem de cacao. A medida que vaya creciendo el cacao alrededor del tótem, es más, lo voy a ir armando así. A medida que vaya creciendo el cacao alrededor del tótem, va a ir dando, aunque sean pocos más puntos de naturaleza allá arriba. Por si necesito hacer mucho. Y además que estas semillitas de coco, aunque sea poco, iluminan, ¿saben? Así que quedan bastante bonitas. Y ahí quedan, ¿vale? Después haré otro tótem con más semillas de coco cuando esa... Y miren, esta ya está creciendo. El tema, vamos a terminar el spawn de experiencia que necesito. Por cierto, hago que creo que aquí dentro metí un cubo, ¿no? Sí, aquí tengo un cubo. Voy a... Eh, tengo otra cosita aquí adentro que me va a servir. ¿Qué es esto? Voy a llenar esto de agua para no tener que hacer varios viajes. ¿Vale? ¿Qué son? Ah, vale. Esto debe ser un tronco de jungla que no crece porque hay más alrededor. Madre mía. ¿Puedo hacerme a otra bolita de jungla? Jejeje, jajajas. Jujujus, jujus, jujus, jujus. Vale, vengo aquí y lleno. Muchas gracias a todo el mundo. Siempre lo voy a repetir por los likes y el apoyo que le dan a los videos. Sé que sigue siendo un canal bastante pequeño. Es un canal pequeño. Con todo el amor del mundo es un canal pequeño. Pero, eh... Cada señal de vida que da el canal es un aliento más para que yo quiera y pueda seguir subiendo videos. Ya saben que ustedes que yo subo videos bastante ad honores. No se monetizan los videos para nada. Así que lo que yo hago y todo el esfuerzo que le pongo es bien a pulmón. O sea, los demás youtubers, si no quieren subir videos por el tema de la monetización, ya es cosa suya. Yo me gusta subir videos a YouTube. ¿Qué quieren que les diga? Es más, creo que si no tuviese que subir videos a YouTube no me terminaría ningún bot, ningún mod. Porque yo en su momento, ya les conté yo que hice algo con unos amigos para... No para YouTube, sino para entretenerme yo con ellos. Y desde entonces no había completado nunca más un mod. Es más, ustedes me habrán visto en la serie que está bastante perdido y yo en lo que respecta a lo que son me cago en todo. Bueno, voy a tener que poner un poquito de agua aquí. Subir. Y ya está. Eh... Pen. ¿Cómo va quedando el spawn de experiencia? Lo que me preocupa un poco es si esto falla de alguna forma el grupo. ¿Vale? Eh... Voy a quitar esto. Me voy a poner... Cubo. Cubo. Me cago en todo. Cubo. Cubo. Funciona bastante bien, eh. A ver, no te lo puedo negar. Me cago en todo. Uy. Tuve a esto, eh. Se me paró la patata. Eh... Vale, ponemos por acá. Aquí, ponemos esto aquí. Voy a tener que armar primero todo el spawn. Vale. Voy a tener que armar. Tengo que ir a buscar agua. Ah, no. Tengo aquí dentro. Vale. Hemos esto así, esto así. Y esto así. Tengo tanta mierda en el inventario en este momento. Aquí. Y aquí. Pues saco del medio y pongo aquí. Y saco del medio y pongo aquí. Listo. Y ahora me llevo esta cosita. Bien, bien, bien. Listo. Nos vamos. Y ahora venimos aquí. Y aquí fue donde me mandó el fucking mente. Apeteco, pódrico, gru. Ponemos esto aquí. Y esto aquí. Y ahora quitamos el... Este tanque. Roto. Nos venimos para acá sin que nos mate gru. Por favor que no aparezca. Listo. Muy bien. Y ahora, la primera parte del spawn, me cago en todo, está hecha. Ahora simplemente lo que hay que hacer es poner las espinas. No sé si esto funcionará. Si funciona, va a ir bien. Si no, una lástima. Es más, tendría que spawner a una criatura. O ver si se spawnean criaturas ahí arriba. Que no sé cómo, eh. Tendría que aprovechar que es de noche. Vale, las espinas que voy a utilizar son esas de madera que vieron ustedes. Voy a poner spikes creo que es. Spiques. Spiques. Vale, están estas que son iron bars y iron bars. Pero estos no son. Y esperen un minutito. Voy a meter un par de cositas dentro de la mochila que no me sirvan. Esto. Esto me dan los ojos. Esto, esto y esto. Eso que hoy se aliga a minar, eh. Y bastante. En realidad ahora, cuando se empiecen a renderizar los videos voy a volver a salir. Me voy a llevar todos los, eh, las spikes que tengo aquí. Porque esto servía para chululú y ahora no sirve para chululú. Vale. Ahora que están duras, eh. Vale. Vale, yo no tengo una de las hachas grandes. No, esto, esto, esta hacha que tiene. Eficiencia 2. Madre mía, así que tiene eficiencia 2. Y esto es más difícil de sacar. Vale. Vale. Si hubiese sabido que era. No se sacarán con pico estas cosas, ¿no? O si se van a sacar con pico y todo. Vete a pasarla, vamos. Me quito otra. Son bastante difíciles de sacar, eh. No, no se los voy a negar. Acabo de tener ceguera. Porque estoy en un bioma que da ceguera, básicamente. Ahí está. Yo creo que con 16 me va a estar. Porque son 3 y 3, 6. 3 y 3, eh. 12. Vale, 2 con 12 va a estar. Tengo 13. Mejor. Uy, la cara esa da un asco. Un asquete. Vale. Vengo para aquí. Vamos a ver. Por cierto, voy a hacer el spawn de experiencia. Y me voy a meter con el lenderío a ver cómo se consiguen las cosas. Tendría que ponerme a hacer, eh, a quemar saplings. Distintos tipos de saplings para tener las cosas que me piden. Pero el tema es que el witchery es un mod tan, tan enrevesado que te tienes que enfocar. Bueno, voy a hacer tal cosa. Y, y empezar con el witchery y empezar y terminar, eh, todo lo que quieres hacer, ¿sabes? Porque eso sería, para terminar ese mod, todos los días una poción nueva. Así, eh. Pero así, ¿cómo lo escuchan? Todos los días una poción nueva. Vale. Ningún bicho, eh, de Manker. Vale, lo que voy a decir. Sí, claro. Yo no sé si... Ah, se ponen... No se ponen para el costado, tío. No, me quiero ver una cosita. Si yo pongo esto... Ah, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, tío. No sé cómo yo quería que esté. ¿Cómo hago esto? Tiene que ver... Y si pongo lava... Lava con carteles. Si lava con carteles, ayudaría bastante. Pero ¿dónde tiene que estar la lava con los carteles? A ver... Tiene que estar más o menos aquí. Cosa de que se caigan los bichos y se quemen. O aquí abajo. Pero si lo pongo aquí abajo... No sé si va a funcionar. Porque los carteles tendrían que estar aquí. Esperen que voy a buscar lava. Lava... Lava lo que viene siendo mucha lava. Necesito. Así que... Voy a hacer algo así y así. Y debo de tener lava en la parte de abajo. Y carteles necesito. Cortes. Carteles. A ver, esperen un minutito que voy a comer. Porque ya veo que me voy a morir de los golpes contra el suelo. Vale. Vale. Tengo que ir a buscar más comida. A ver, necesito lava y carteles. Carteles se hacen con madera. Así que con lo que tengo encima... Supuestamente esto... Vale, así. Así. Y así. Estas púas no sirven para nada. Esto es una trampilla. ¿Cómo se hacían los carteles? Pirí, 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 pirí. Tuki, tasca. Tasca, retrasca. Tunca, retunca. Y tengo... Ehhh... Seis... Doce... Ehhh... Quince carteles. De sobra. Y la lava. La lava... Uy, miren la cantidad de electrones que tengo. Esto va a servirme para lo que viene siendo... Nada de lava. Me cago en esta. Cue de lava. Bien. Esto me parece que formaba muchos cubos de lava al mismo tiempo, ¿no? Yo pongo esto aquí y sí. Ehhh... Lo que voy a hacer es... Uy, 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 uy. Muy bien. Así me gusta, ¿eh? Así tiene que interactuar un mod. Joder. Así me encanta, macho. Toco. Ehhh... Creación del lava infinita en un momento. Ahora. Tendría que haber un llenador. Vale. Lo que voy a hacer es... Primero, empezar a llevar el costo de protones. ¿Por qué dirán ustedes? Porque sí. Ehhh... Voy a poner... Quitar el músculo y quitar esta carne asquerosa. Voy a llevar dos más de lava. Vale. Supuestamente esto tiene que tener lava. Vale. Aquí. Uno. Dos. Quito los baldes. Y... Tres. ¿Para qué hago esto? Porque esto da más protones. Da una buena cantidad de protones. Ven que esto se llena. Y esto pasa por aquí. Y me lo trae directamente al costo de protones. Que es la segunda forma de conseguir protones que tengo. Vale. Eh... Voy a llevarme lava. Creo que con cuatro... Esto lo tiro. Con cuatro me va a gastar. Creo, eh. Porque la lava no tiene que salirse de determinado lugar. Creo que lo hice muy chico, eh. Creo que se queman las cuentas. Esperen un minutito, eh. Que esto... Esto es muy mío. Porque me parece que voy a tener que agrandar la trampa para mobs un poquitito. No sé. No me acuerdo cómo le hacían los otros chicos, eh. Creo que le hacían top arriba. A ver. Si yo pongo cartel, nada. Cartel, nada. Eh... Cartel, nada. Cartel, nada. Vale. Así tendría que olvidar... Vale, voy a probar acá. No. No, no, no. Disparso para los lados. Tengo miedo. Hay una forma, pero no sé... No sé si va a valer. ¿Vale? Claro, tendría que haber de que se ponen bichos. Esperen. Que mi cabeza en este momento está... A mí. Eh... Voy a poner... No, madera no. Necesito piedra. Algo que no prenda. Eh... Voy a dejar esto aquí, esto aquí y esto aquí. A ver. Luego la piedra. La piedra aquí, esto aquí. Bien. Lo que hay que hacer es básicamente poner carteles. Aclaro, aquí ya no puedo. Aquí no. Aquí. Aquí. No. Aquí. Aquí ya no puedo. Joder. Aquí no. Y aquí no. ¿Qué pasa? Creo que aquí ya no puedo poner... ¿Pero puedo poner carteles así? Sí, así, sí. Así también. Y aquí ya no. ¿Por qué? Porque está interrumpiendo este. Aquí sí. Quito este. Y aquí sí. Y aquí... Este bloque no va a joder. Toda la vida. Tiene que ser... No tiene que quedar un bloque entero en ningún lado excepto por el medio. Que por el medio ya está solventado porque creo que este ocupa la posición del medio, ¿no? Sí. A ver si puedo poner algún que otro cartel en algún lado. Vale. Y si no, no importa. Vale. El tema. Eh... Tengo que salir de aquí. Voy a salir por aquí. Eh... Voy a tirar la torcha. Voy a agarrar el pico. Miren, miren la tontería que estoy haciendo con tan de... Vale. Y ahora tengo que ir a la parte de arriba del spawn. No matarme porque esto va a ser muy mío si me llevo a matar. Vale. Quito esta parte. Ahora hago... Taca, taca. 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 Y taca. Y ahora supuestamente... Si yo... Vale. Voy a ponerme un lugar... Donde básicamente pueda parapetarme. Ahí. Bien. Voy a poner para que caigan las entidades, ¿ok? Voy a poner uno aquí. Bien. O sea, no baja al bloque. Lo que me interesa a mí es que no baje al bloque totalmente abajo. ¿Por qué? Porque si no me va a cascar lo que vienen siendo las infusiones. Y yo me voy a enojar mucho. Y necesito que pasen las entidades. ¿Vale? Así que si hago así... Si esto funciona... Hay que sacarse el sombrero ante mí, ¿eh? Ante mí y ante moi. Vale. Esto supuestamente ya estoy. Voy a salir... Bien. Voy a quitar esto de acá. Voy a ver si... Eh... Voy a quitar las antorchas. A ver si quedó. Vale. Vale. Y esto... Muy bien. Muy bien. Que se venga una de estas cosas. No me interesa. Eh... Trabajando. Perfecto, ¿eh? Encima en uno de los episodios... Que... Que... Tal vez... Viscerales para hacer... Eh... No. Está lloviendo. ¿Por qué exactamente? ¿Me dices? Está lloviendo. Tunray. Off. Vale. No baja la lava. Ok. Ahora lo que tengo que hacer... Es... Venir... Arriba. Y supuestamente... Eh... Tengo que... Eh... Quitar las antorchas. Y si hice todo bien... Se tienen que generar enemigos. O sea... Me tienen que aparecer los cuadraditos... De generación de enemigos... Debajo del agua. Cosa que no sé si voy a llegar a ver... Pero... Ahí estamos. Eh... ¿Qué habia esto? ¿Cómo lo saco? Bien. Bien. Una antorcha afuera. A ver si llevo la otra antorcha. Que puse dos manchas. Ahí está. No veo la otra antorcha. Ahí está. Listo. Esto fuera. Vale. Y quiero ver... Con el F7 creo que es. No sé si hay generación de enemigos. Solo el tiempo dirá si se generarán enemigos aquí o no. Y si no he hecho una tontería. Y si no voy a tener que ver cómo se hace un spawn de enemigos para el siguiente episodio. Tsunami es over. No he visto bichos del tsunami. No son esos de ahí. Vaya por Dios. No los he visto, eh. Esta vez han estado un poquito lelos. Paralelos. Ja ja. No obtusos. Sí, sí, sí. Chiste. Chiste nerd. Vale. Esto no. Aquí no hay. Yo también estoy un poquito agripado, eh. Me parece que es nether me contagio. Me está bajando los mps. Debe haber una cantidad de bicha por todas partes. Vale. Aquí sí hay luz. Aquí tengo que sacar esta. Y tengo que sacar esta. Bien. Esto lo cierro. Y ahora por aquí. Esto tengo que abrir. Así. Y así. Quitar las dos antorchas. Y cerrar. Y ahora supuestamente. Tienen que generarse enemigos. En el medio de noche. Sí, en el medio de noche. Digan que sí. A ver. El tema es en medio que no. Esto cuando. A ver. Vamos a recordar cuánta sangre tiene esto. Esto tiene. En este momento. 1000 LP. 0 LP. Si cae algún bicho en algún momento. Supuestamente. Esto tiene que tener. Terminar teniendo. Al menos un LP. Vamos a irnos. A hacer nuestras cosas. Con el. Con el mod de. De los spams. Para los spams. Madre mía. Es una migración. Es una migración. ¿Qué no? No. No, tío. No. No. Con lo que me costó hacer esto. Hijo de perra. Son of the patch. Son of the patch. Me cago en todo. Tengo que ir a buscar las tizas. Tizas. Voy a agarrar. Tiza blanca y tiza violeta. Espero que esté funcionando lo de arriba. Tiza blanca y tiza violeta. O perpre. Tiza blanca y tiza perpre. Vale. Nos vamos. Voy a dejar esto como estaba. Y me voy a fijar. Como se hacen los spams de Lender. Listo de aquí. Bueno. Ahí está. Ahí hay otro bicho. Listo. Uno menos. Más 28 niveles de experiencia. Tócatelos. A ver. Voy a fijarme. Sé que ya se spawneo algo. Tendría que ser más productivo. ¿No? Cero Lp. Voy a tener que hacerlo de. Lo de los spams. Esto era así. Así. Y así. Este no va. Va aquí. Ahí está. Pues. En la segunda línea son. Cuatro. Cuatro. Uno. Dos. Y tres. Y se me ha gastado la blanca. Macho. No me lo puedo creer. Y aquí más. No me quiero que venga otro. Te estoy viendo. No me voy a entrar la gata a la habitación. No me voy a entrar. ¿Cómo? Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Tres. Vamos. Que no quiero que desaparezca esto. Así. Y así. Y estos. Y estos que me quedaron aquí dentro. Ay mis ojos. Tengo que quitarlos. Listo, básicamente lo que me reventaron ya está. ¡No, no, no, no! Dios, gracias, que no eres de los que tiran agua. Gracias al cielo. Eh, gracias al Dios que, bueno, no, decirlo no, bueno. Ya saben que eso ya tiene. Eso es básicamente una alegoría o algo que me quedó de cuando me hicieron un católico. Me quisieron hacer católico, pero yo me rehusé, les dije no, eso es el diablo. Y ahora, me agarro esto. Pareció haber visto un bicho de abajo. Vale, ahora los spawns. Básicamente lo que tenemos que hacer es... Un agazo. Esperen un minutito que meto cosas de mods. Que saben que en este pack de mods no se puede estar sin juntar porquería. Ahí está, ahí está. Esto lo voy a tirar. Ahí está. Eh... Esto lo pongo acá. Los palos. Esto también. Listo. Eh... Después voy a decir que hace un cubo de piedra aquí. Vale. Ahora, tengo spawns. ¿Cómo? Yo... Primero lo voy a hacer. Eh... Combine with a powered spawner in a... In an ambil to set spawn type. Combine with a powered spawner. Y tengo que buscar un... Lo que viene siendo un powered spawner. P-O-W-E-R-E-D. Spawner. Vale. Es esto de aquí, ¿no? P-O-W-E-R-E-D. Spawner. Vale. Que se craftea con... Eh... Powered spawner. Empty. Combine with a broken spawner in an ambil. Vale. O sea que tenemos que hacer esto para hacer un spawn. Que necesite electronic steel, una cabeza de cualquier cosa que tenemos, una machine casting, que esto lo tenemos, un vibrant crystal que se hace con esmeraldas y vibrant alloy, que el vibrant alloy es este coso que ya hicimos, el verde, que tenemos ahí atrás y esto que se hace en un cortador y pegador. Que tengo que hacer un slice and splice, y el slice and splice, este se hace de esta forma con solarium y el solarium se hace, me cago en todo, con arena de almas y lingoto de oro, fácil, bueno fácil, fácil para los que me siguieron. Tenemos oro y arena de almas, esto es netherrack, rogue, darkstone, darkstone oak, oak woods, no me digas que no tengo, arena de almas, infragadrillos, a ver voy a ponerlo. Arena, vale voy a poner así, aquí no hay arena de almas, arena de almas, vale, voy a fijarme aquí, creo que era este, no aquí tampoco tengo, básicamente no tengo arena de almas. Hay alguna forma de conseguir arena de almas, hay alguna forma de conseguir arena de almas, en el set de química alquímico, que es con este mod, y LP que no tenemos, y si no en el corruptor infusion, y si no aquí, y si no, vale. Mejor ir a buscar arena de almas, pero el tema es ir a buscar arena de almas, no, yo tengo arena de almas, eh, todo arena de almas, yo tengo arena de almas, aquí, voy a sacar un poquito. Mejor ir a buscar arena de almas en el lovingよ, oh, no, ok, 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 no, me voy a cagar en tu estampa hijo de perra. Y viene la gata, sabes, eh, el olarak me cagó en todo macho no, no, con lo que me costó este piso, el autojefano. No lo puedo creer Nada, esto se hace en un sal de men Me cago en su fina estampa, loco No, 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 no Mira la que me liaron No puede ser, eh Bueno, básicamente Tenía arena de armas ahí atrás Y el tipo este me ha cagado Me ha cagado vivo, macho No, esto no se hace Aquí tengo otra negra Eh, azul No, encima las pongo mal Azul 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 Aquí va rojo, rojo, rojo Rojo, rojo, rojo Azul, azul Azul, azul, azul Aquí va azul, azul Azul, aquí hay otra azul Que creo que eso Haber desaparecido y me la cortaba Eh, esto aquí Esto aquí Ni saben que eso para los machos de la especie Es imborrable, ¿saben? No sé que se sienten, pero bueno Eh, quise hacer un chiste sin pensar Y me salió eso Que loco, ¿no? Bueno, que poniendo así a lo loco Y después rellenando los lugares que me faltan Che, macho Eh, estoy cansándome de volver a poner este piso, eh Me parece que lo de las alfombras no ha sido De mis mejores ideas Me hubiese gustado poner este pack de mods ¿Saben qué mods? Eh, ¿qué mod? El Carpenters Todavía no lo tengo asignado en ningún pack de mods Pero como ya subí el pack de mods a YouTube Que, por cierto, el pack de mods de esta serie está subido a YouTube Eh, cuando todavía subía estos videos a 720 Después descubrí que en Minecraft no es tan necesario subir a 720 Que subir a 480 me sirve a ti Te sirve a mí No sirve a todos Perdí el fombras Ah, no, hay verdes ¿Y dónde iban las? Ah, las verdes iban Tocate los pies Doble verde Doble fila de verde No me la puedo creer, macho ¿Qué manera de perder tiempo, macho? Vale, eh, o sea que violeta van aquí Aquí, 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 aquí Lo bueno es que creo que no se perdió ninguna alfombra, ¿no? Hoy, eh Hoy estuvieron hablando todo el día en la radio del mundial Yo les voy a decir una cosita a los señores Eh, que están en la radio A mí me gustaría mucho saber cómo le irá a mi equipo en la mundial La verdad que no, no me importa un huevo Pero, eh Bájenle un poco a la maniobra, ¿saben? Porque le están poniendo demasiada presión a los jugadores Y van a después darles una excusa para decirles Ustedes no me tiran demasiada presión Yo les voy a decir, eh, a pastar ¿Vale? Ahí estamos Y ahí estamos Listo, ahí estamos Y ahora me voy a buscar la arena de armas Que me lo tengo bien merecido Había una forma de conseguir arena de armas de otra forma Pero no la recuerdo No, tío, no Uff, pensé que iban a ser fáciles Listo, a pastar Eh, y eso que tengo fuerza Vale, aquí tengo una arena de armas Y deja, deja de contar Y otra de aquí, voy a quitar Igual no se contara arena de armas Necesitaba Eh, para el slice Dice And splice Eh, necesitaba arena de armas ¿Para qué? Ah, para hacer esto Tocate los cojones Mucho Necesito mucho ¿Dónde metí yo arena de armas? Eh Que yo recuerdo que había agarrado mucho Ah, no La multiplico y ya está Que tonto que soy Por Dios Por Dios Que tonto que soy Solo hay que multiplicarla Y cuando lo multipliquemos Vamos a tener mucho más de arena de armas Y vamos a poder hacer Eh, los lingotes que nos piden Sencillo Fácil Comilón Vale Slice and splice Esto lo meto aquí Y esto va llenándose Vale Así y así Y aquí tiene que haber Una barbaridad Vale Y tengo todo esto de lado que Ya sabré yo Donde lo pondré En el medio de mí Eh También voy a multiplicar oro Yo que estoy Yo juraría que agarra Ah, tengo bloques de oro Eh, no le jode Y aquí Bloques de oro No vaya Y no me gasta muchos electrones Así que Mejor que mejor A ver Yo llevo unos cuantos bloques de orito Y voy a poner A hacer Eh Esto solarium Que Tendré que tener Para hacerlo Eh, esto lo pongo acá Y esto No, esto lo tengo que transformar Básicamente en lingotes Los lingotes Los pongo aquí Y va haciéndose Lo que viene siendo Es más Le voy a dejar la mitad Y la mitad Ahí estamos Y se va a ir haciendo solarium Y lo voy metiendo aquí Y aquí tengo el pulsating iron Y creo que tengo todo Necesito tres de solarium Después necesito la machinca Sin que se hace así Y nada Esto Eh, lo termino en el siguiente episodio Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De Terraria Craft Con Archie Y la manos Un besazo Un saludo Y hasta el próximo Chao, chao Chao, chao